A pesar de que reciben un promedio de 5 a 6 denuncias semanalmente, las autoridades dicen que rastrear las llamadas para dar con los malhechores a cargo de las estafas de tarjetas de celulares prepagados es casi imposible, señalando a las compañías telefónicas como el principal obstáculo. Sin embargo, el informe pone en entredicho estas afirmaciones visitando con cámara encubierta a diversos representantes de las principales empresas. Amelia Deschamps continúa con el informe del fraude con tarjetas de llamadas. Oye, ven, pagaste el número de tarjeta. El móvil es los minutos, o sea, es simplemente por conseguir las tarjetas de llamada. Nosotros hemos hecho unos análisis de la situación y hemos identificado un patrón. Muchos de estas personas, el destino de esos minutos de celular típicamente van a cárceles. Tanto la policía como el Indotel coinciden en que en la mayoría de los casos los números de las tarjetas, o en su defecto los minutos, son revendidos a un precio menor que su costo real. Es verdad que están gastando minutos, pero están invirtiéndote, digamos, 10 minutos para obtener 100, para obtener 50. Entonces, para ellos es rentable invertir los minutos que de todas formas no les costó nada. Igual lo obtuvieron de una manera fraudulenta. Las personas que reciban este tipo de llamadas es, obviamente, lo primero que deben de hacer es intentar ponerse en contacto con la persona que supuestamente está involucrada en el accidente o hecho que le hacen alusión. Y de esa manera, pues, confirmar si efectivamente la situación es o no es real, que entendemos que no es real. La encargada del Centro de Asistencia al Usuario de Indotel, Virginia de Báez, afirma que tras descubrir esta situación, Indotel inició una campaña de advertencia a la población a través de diversos medios escritos. Las denuncias recibidas son referidas al Departamento de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional para ser investigados. Lo ideal es que lo hagan lo antes posible, porque hay que tener la fecha y preferiblemente hora exacta de la llamada objeto de este hecho para poder iniciar el proceso de rastreo e identificación. Una identificación que, según las autoridades, se dificulta debido a que los estafadores utilizan celulares prepagados o con tarjeta. Este tipo de modalidad de servicio prepago en nuestro país se activa sin ningún tipo de datos del usuario titular de la línea. Esto provoca que la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, pues, obviamente, se estanque, dado que al identificar el número telefónico desde donde el usuario fue estafado, desde donde se le solicitó facilitar ese número de tarjeta, pues, no hay ningún responsable de esta línea telefónica. Tomando en cuenta esta afirmación, el informe hizo un recorrido con cámara encubierta por varios dealers de las cuatro principales compañías telefónicas del país en busca de los requisitos para activar un celular con tarjeta. Comenzamos con Orange. En un dealer de Centennial, los requisitos fueron similares. Igualmente ocurrió con Tricom. Las tres compañías nos exigen el documento de identidad, por lo que decidimos cambiar la historia argumentando que el teléfono solicitado es provisional para una amiga extranjera que vendría al país de vacaciones. De esta forma, tal vez no tendríamos que mostrar una cédula como referencia. Mira, ella lo puede sacar con su pasaporte, pero hay que esperar que ella deje que esté aquí, ¿me entiendes?, por qué presencial que sea. Si no, tú lo puedes hacer con ustedes. Es presencial. Exacto. Si ella no prevé, ya tiene que estar ella presente, porque cualquier situación que vaya a ser aquí, tiene que ser personal. Y si lo hago con el pasaporte de ella, te tengo que traer una copia. A ella y su pasaporte. Yo saco la copia aquí. A ella. O sea, ¿qué autorización tengo yo de que ella facilita ese documento para hacer eso? O sea, puede ser con su cédula, se puede ser con el nombre suyo. Tiene que comprar el celular, el equipo. Ok, ¿por qué? Pero quedaría registrado mi nombre. Y si queremos que quede registrado a nombre de la amiga extranjera, contra él. Pese a las afirmaciones del Indotel y la policía, tres de las cuatro compañías, Orange, Tricom y Centennial, fueron inflexibles y cerraron toda posibilidad de actuar sin documento de identidad o pasaporte. No sucedió lo mismo con Claro. Ok, es que yo supe de unos kits, de unos kits que ustedes tienen. O sea, yo quiero saber si yo, por ejemplo, con el número de pasaporte de ella, yo lo puedo sacar, pero tengo que traerlo físicamente, el pasaporte. Como tú sabes, ya tengo una fichera que lo traje aquí. ¿Con que yo te dé...? Simplemente, mi amor, yo quiero los datos, que digan tu nombre y el número de células, más nada, solamente eso. No te tengo que traer la copia. Solamente Juan de Juan Perrer, el número de células, el número de células, la taicalla, un número de referencia, más nada. Ok, pero no te tengo que entregar ningún documento, ninguna copia, ni nada. Nada, 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 tú te inventes un nombre que tú quieras. Ok. Este nombre es mágico. ¿Y cómo funcionan los dos tíos? ¿A que cómo? Este nombre es mágico. Pero que tengo un número de células, cuando me tengo que ocupar todas las áreas. ¿Y en casa de ella, qué es como un pasaporte? No, no importa. Porque espero que eso no traje registrado. Pero eso no es nada, si ella también, que eso no es nada, tú lo partíos con una cédula tuya. O de cualquier persona que sea amiga de ella. Sí, lo que pasa es que yo lo pongo en la empresa. Como dicen por ahí, los amigos de esos son los que hacen cada uno de acá. O se pone como en la empresa y no tiene ningún inconveniente tuyo. En otro dealer de Claro, recibimos la misma respuesta. Ah, no, ¿cómo te voy a nombrar la tienda también? A nombrar la tienda, entonces. ¿Se puede hacer? Los kits prepagados dan mayores facilidades, según explica otro empleado. Hay unos kits, si nosotros teníamos los pasos, se me terminaron. Y unos kits que estaban... ¿Pueses? 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 Que traía una tarjeta de 150 y el equipo. ¿Y eso también ustedes tienen que activarlo igualito que uno de ellos? Viene activo, yo creo. Solamente no va a meterle a la tarjeta. ¿Para eso no había que hacer ningún registro? Solamente darte la oportunidad. Te doy una factura para tener el comprobante de que tú lo compraste aquí, por si cualquier problema que te dé, la devolución o cambiarte, un comprobante, tú me entiendes, que tú te llegues por tu seguridad, un comprobante de que si tú vuelves que te dio algún problema o algo, nosotros cambiártelo y ves que... Porque ustedes se quedan por lo menos con el número de serie del aparato. Sí. El Indotel dice que actualmente elabora un reglamento general de servicio telefónico para que las prestadoras de servicios se vean obligadas a registrar datos generales de quien activa cualquier línea de teléfono. Aunque admite que estas llamadas también son hechas desde teléfonos públicos que dificultan la identificación de los estafadores. Nosotros estamos más que nada tratando de concientizar a la gente del modo de la estafa. Lo primero es tratar que la gente no se deje engañar tan fácilmente, que logren identificar con facilidad que se trata de una estafa y simplemente no caigan. De momento, eso es lo más que podemos hacer porque la otra cara de la solución es lograr que haya un registro de todos esos servicios celulares. Las autoridades admiten que pese a la cantidad de denuncias no han podido realizar detención alguna, pues las llamadas identificadas provienen de las cárceles donde quienes las realizan están presos y reciben una advertencia a través de la Dirección General de Prisiones. No obstante esto, las autoridades entienden que la medida en que los ciudadanos hacen más denuncias pueden identificar perfiles de los estafadores, lo que les permite crear mecanismos para evitar este tipo de delincuencia. Alicia. Gracias, Amelia. Si usted desea más información, puede llamar al Centro de Asistencia al usuario del Indotel al 809-547-1000 o igualmente presentarse en la Policía Nacional para poner una querella. En breve, los habitantes de Alto Viejo.